Como resultado de las acciones desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en atención a la instrucción del gobernador David Monreal Ávila de recuperar la tranquilidad, la paz y regenerar el tejido social en Zacatecas, elementos de la Policía Metropolitana en el municipio de Guadalupe detuvieron a un masculino por contar con una orden de aprehensión vigente. Los elementos realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito en la colonia Emiliano Zapata del municipio referido, cuando observaron a un masculino que caminaba sobre la calle Francisco Villa, quien al notar la presencia policial tomó una actitud evasiva y comenzó a correr, por lo que los oficiales le dieron alcance para realizar una inspección a quien se identificó como Ramiro N., de 21 años de edad. Tras este procedimiento, los elementos no encontraron objetos constitutivos de delito entre sus pertenencias. Sin embargo, al consultar sus datos a través del Sistema de Emergencias 911, se percataron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. También a través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, personal operativo de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de Fresnillo detuvieron a un hombre que tenía una orden de aprehensión por el delito de robo. La detención se realizó en la calle Mixtecos de la Colonia Azteca, donde los oficiales realizaban recorridos de seguridad cuando se percataron de un masculino que caminaba por dicha calle y al notar la presencia policial cambió repentinamente su marcha en sentido opuesto, por lo que le dieron alcance para realizarle una inspección física en la cual no le encontraron objetos constitutivos de delito. Sin embargo, al consultar sus datos a través del sistema de emergencias 911, resultó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo. Por lo anterior, y respetando en todo momento sus derechos humanos, los elementos procedieron con la detención del masculino, quien se identificó como José Guadalupe N., mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias por ver el video.